El Real Madrid vuelve a casa tras su gran victoria en el Clásico. Los de Carlo Ancelotti reciben a un Sevilla que pusieron a los blancos contra las cuerdas en los dos partidos de la pasada campaña, pero que esta temporada llega a Chamartín en plena reconstrucción. Con Jorge Sampaoli en el banquillo e Isco sobre el césped, los andaluces han cambiado su dinámica. Pero además de jugar ante el campeón, se enfrentan a su propio balancer en Santiago Bernabéu, con una sola victoria los últimos 15 años. En este cómputo ha tenido un gran papel Toni Kroos, casi siempre en un segundo plano, pero un fijo en los esquemas de Carlo Ancelotti. El alemán alcanzó ante el Barça los 250 partidos en la Liga con el Real Madrid, regalando una masterclass de cómo hay que jugar en el centro del campo. Haciendo trabajo oscuro y también brillando cuando la situación lo reclama. En sus ocho temporadas en España Toni Kroos se ha consagrado como uno de los jugadores más fiables con el balón en los pies. Ya sea para mantener la posesión en corto o con sus enormes cambios de juego. Y por supuesto también asistiendo a sus compañeros. Sin duda una de las grandes especialidades de Toni Kroos, en la que promedia 0,24 asistencias por partido. De largo, el mejor pasador del campeonato. Ariza 5 Gó Workers Llega otro gol de Real Madrid, es el cuarto gol. ¡Uh, uh, uh, uh!